Hola, les habla Maestra Paola de Aprendiendo con Chiquillos y de mi cuido y preescolar en casa y les traigo el cuento Bañito de Leslie Patricelli, que dice así Es hora de un bañito Estoy desnudo, para bañarnos hay que quitarnos la ropa Aquí voy, al baño con agua y espuma Splash, splaf Juego con la espuma Y puedo parecerme a Papá Noel A un payaso, a un conejito, a mi mamá o a un perrito Lavamos mi pelo y lo enjuagamos Luego de lavar el pelo y enjuagarlo Mamá me ayuda a secarlo Y ya está mucho mejor Practico natación en mi baño O puedo hacer un barco de motor Cuento mis patitos, que hay uno, dos, tres, cuatro y cinco Cuento los dedos de mis pies, que hay diez Me lavo el ombligo Y ya es hora de salirme Mamá me ayuda a secar Y papá seca el suelo que se ha mojado Uuuuuh, ya estoy limpio Y ahora me pongo el pañalo, la ropa interior Y a descansar Colorín colorado Este cuento se ha culminado Zapatito roto Luego leeremos otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!